Altura y Sot de Ferrer incluidas en el plan frente al riesgo de incendios forestales aprobados por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana. El Pleno de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana ha informado favorablemente de la aprobación de 70 planes de emergencias. De ellos, 33 son planes territoriales municipales como el del municipio de Altura, 20 frente al riesgo de incendios forestales entre los que se encuentra Altura y Sot de Ferrer, 6 frente al riesgo de inundaciones y 11 frente a seísmos. De estos 70 planes a homologar, 62 fueron subvencionados a través de las ayudas de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública destinadas a la elaboración o revisión de planes de emergencia por los municipios de la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2021, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Estas ayudas, según el Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, se pusieron en marcha con el objetivo de que cada vez más municipios estén mejor preparados para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier riesgo. Según ha manifestado Ángel, hemos hecho un trabajo considerable de concienciación a los ayuntamientos acerca de la importancia de esta herramienta, que marca las directrices básicas para actuar frente a posibles emergencias.